Con la resaca aún de ese cumpleaños de Shakira, ese 46 cumpleaños que tuvo hasta fuegos artificiales en el que se dio un baño de masas con sus fans, en el que lloró desde el balcón de su casa al ver cómo sus seguidores estaban ahí esperándola, cantándole sus canciones y queriendo rendirle tributo en un día especial para ella, Gerard Piqué vive la cara más opuesta tan solo unos días después de que alcanzase los 36 años y es que esos 10 años de diferencia entre Gerard Piqué y Shakira relatan bastante bien la diferencia que viven uno y otro y es que los dos padres de Milan y Sasa de verdad que están en un momento especialmente separado, opuesto y enfrentado con un Gerard Piqué que pasó su cumpleaños en la más absoluta soledad, sin la presencia de sus hijos y como único apoyo Clara Chia y por el contrario una Shakira que pese a no encontrarse en su país de nacimiento se daba un auténtico baño de masas con muy buenos amigos, con personajes como Alejandro Sanz incluso que se acordaban de ella en ese cumpleaños y que se desplazaban hasta su casa e incluso con un dicen el que podría ser su nuevo novio, el instructor de surf que lleva bastante tiempo dando que hablar en España, aunque ese ya es otro asunto. Sin embargo Gerard Piqué le hemos podido ver en el día de hoy dejando a su hijo Milan, dejando a su hijo Sasa y protagonizando quizás el momento más surrealista y más humillante en la carrera del que fuese futbolista del FC Barcelona. ¿Por qué decimos esto? Porque Gerard Piqué ha sido humillado delante de sus hijos y ha tenido una reacción, podríamos decir, casi infantil. ¿Qué ha sucedido exactamente con Gerard Piqué? Pues nada, que ha acudido como tantas veces a casa de Shakira, a la que ha sido su casa hasta hace no tanto. A escasos metros viven sus padres, es una zona que conoce, es una zona que ha frecuentado durante la última década sin parar y ahora parece que es territorio hostil para el que fuese defensa del Barça. ¿Qué ha sucedido exactamente? Pues como decimos, la prensa estaba esperando a Gerard Piqué, Gerard Piqué estaba dejando a sus hijos, Milan que iba con una camiseta en la que ponía su nombre de béisbol no podía creer lo que estaba sucediendo, nunca ha habido tanta prensa podríamos decir rodeando a Piqué y mira que ha sido un futbolista y un deportista muy laureado y con una gran popularidad, pero es que su coche estaba literalmente rodeado cuando dejaba a su hijo en casa y Gerard Piqué no sabía qué hacer viendo las tremendas humillaciones que la prensa le estaba haciendo ante la cara y ante la atenta mirada de sus hijos. Preguntas sobre Clara Chia, preguntas sobre Shakira, preguntas sobre esa canción que todavía sigue dando tanto que hablar, preguntas ante las que Gerard Piqué no sabía muy bien qué hacer, el propio hijo Milan no sabía si bajarse del coche o no, no sabía qué hacer porque es que nunca ha visto tanta prensa y es un chiquillo que tiene dos padres que son mundialmente famosos. La situación iba a ser como decimos tan surrealista que Gerard Piqué iba a pasar 10 minutos con el coche inmóvil encajando las preguntas de la prensa y como única reacción iba a tener la de subir a unos niveles casi de locura la radio de su coche, poner canciones e incluso, vamos, es que se oía la música en los micrófonos de los reporteros de las agencias que estaban a escasos milímetros de este señor. ¿Qué canción había puesto Piqué? Pues un gesto, un dardo o una muestra de apoyo a Clara Chia porque la primera vez que vimos o la manera en la que más evidente fue que Gerard Piqué estaba con Clara Chia fue en un concierto del que fuese cantante del grupo El Canto del Loco, un conocido grupo español de hace ya algunos añitos aunque todavía siguen activo, aunque por separado, Dani Martín, en ese concierto de Dani Martín Clara Chia hacía acto de presencia junto a él, se les veía caramelados, se les veía besándose incluso y esta ha sido la respuesta de un Gerard Piqué que se ha visto literalmente acorralado por la prensa humillado delante de sus hijos, de unos hijos que no sabían cómo encajar esta situación y viendo cómo pues vives quizás su momento más complicado en todos los sentidos ya sabemos que en lo empresarial tampoco la cosa le va especialmente bien pero es que en lo personal Gerard Piqué se le ve serio, se le ve cabizbajo, se le ve sobrepasado y aunque en este momento ha estado mirando su teléfono como si la película no fuese con él esa actitud quizás más burlona que tiene el que fuese defensor del Barça lo cierto es que hemos visto a un Gerard Piqué especialmente mal, especialmente derrumbado y que ha pasado la friolera de 12 o 14 minutos recibiendo preguntas encajando las preguntas de la prensa rodeado de toda la prensa nacional e internacional porque es que ya medios incluso argentinos y de un montón de países están desplazados en Barcelona están a las puertas de la casa de Shakira ya lo próximo que queda es el cumpleaños de Clara Chia en cuestión de días es el cumpleaños de su pareja un nuevo frente para Gerard Piqué y en poco la canción de Karol G que se ha retrasado porque Karol G finalmente ha adelantado una de sus canciones en solitario pero esa colaboración ya tiene fecha, ya está prevista que salga y como vemos Gerard Piqué está afrontando sus horas más complicadas, más bajas y la verdad que lo de hoy ha sido la escena más surrealista insistimos, con más de 10 minutos por parte de Gerard Piqué con el coche inmovilizado, rodeado, aguantando preguntas y la única solución o lo único a lo que ha tenido que agarrarse el padre de Sassi de Milan es a subir la música de su coche y hacer como que la película no va con él pero desde luego en un lado vemos a Shakira triunfante abrazándose a sus fans, viendo como sus fans van a la puerta de su casa a cantarle canciones, a decirle a que la quieren a decirle a que la aman, a decirle que está guapísima y nos encontramos con un Gerard Piqué en horas bajas ya os dijimos ayer en un vídeo tremendo que incluso uno de los futbolistas más importantes del planeta como es Messi estaría enfrentado con Gerard Piqué es decir, como vemos, la noche y el día entre Shakira y Piqué una Shakira a la que los artistas la felicitan como en el caso de Alejandro Sanz, de Carlos Vives y por el contrario vemos a un Gerard Piqué al que casi nadie le felicitó nadie quiso meterse en el Benjenal de felicitar al que fuese su compañero en el Barcelona y encima descubrimos que uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol como Messi estaría enfrentado con Piqué a raíz de un incidente que tuvieron durante su etapa en el Barça a través del cual Messi llamó Judas al irse del Barcelona al sentirse traicionado por Gerard Piqué y fruto quizás de ese enfrentamiento vemos que Antonella felicitaba a Shakira nada más salir su canción así que como vemos, las horas más bajas de Gerard Piqué parece que son las que estás viviendo hoy en día y por el contrario vemos una Shakira que ha tenido un renacer personal y artístico impresionante, colocándose de nuevo en el podio mundial de la música siendo la de las artistas más admiradas y más caídas incluso entre el público más joven que apenas la conocía y lo peor de todo, o lo mejor de todo porque va a ser lo peor si se puede decir que es lo mejor es que Shakira con este éxito no ha hecho más que volver a renacer que volver a comenzar y mira que tiene una carrera artística impresionante pero es que puede preparar un nuevo disco ya os dijimos en un vídeo hace unos días que se ha vuelto a un ir junto al compositor con el que empezó todo junto al compositor con el que más éxitos tiene a sus espaldas con el que ha hecho algunas de sus mejores canciones y esta publicación en Instagram con la que respondía a la foto de Piqué y Clara Chia pasó quizás desapercibida pero os avisamos de que va a dar muchísimo que hablar porque Shakira sigue haciendo música porque Shakira se propone volver a sus orígenes volver a sus inicios y eso sin duda es la mejor noticia porque sabemos que esos inicios de Shakira fueron tremendos y que hoy en día con todo lo que hay juntándose a productores como Bizarrap y con la gran exposición que ha tenido gracias a esa sesión número 53 los tormentos de Piqué podrían no haber hecho más que empezar porque Shakira está dispuesta a seguir cantando en primera persona a seguir brotando todo eso que lleva dentro toda esa rabia, todo ese sufrimiento fruto de la infidelidad por parte de Piqué junto a Clara Chia fruto de ese rechazo incluso cuando Shakira contrató un detective y le dijo a Piqué oye he descubierto esto pero me da igual vamos a solucionarlo y Piqué le dijo que no Shakira se sintió doblemente apuñalada o corneada en este caso y ahora nos encontramos con que Shakira le dijo que no a Piqué cuando a los meses trató de volver con él y vemos como Shakira sube como la espuma y Piqué baja hasta los infiernos por decirlo de alguna manera tremenda las imágenes tremenda como los hijos han tenido que ver como Piqué está completamente hundido completamente devastado y sin saber qué hacer mientras que vemos a Shakira radiante feliz, joven y con muchísimas ganas de hacer música que al fin y al cabo eso es lo más importante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!